¡Suscríbete al canal! 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 más rápido cuando estamos cerrando. Ah, tenés que descansar bien, eso es lo que pasa. Tienes que descansar bien. ¿Y el latido? No sé qué es lo que hace. Lo espíritu es tan inquieto. ¿Qué me decías? Eso dijo... Regresaste acá. Sí, pero resulta que había un cambio. Aquí, aquí, aquí. Eso dijo Vol'jin cuando le iba a dejar el liderazgo de la Horda Silvana en Huaca. Los espíritus están inquietos. No sabe pronunciarle a eso. No, no se levanta. No, hay un carajo. Ya, a alguien le gustó este tocó. A ver... Ya, para entenderle, te voy a confrontar a un fantasma. Pero un fantasma. A ver cómo el video le va a prendernos. Y si te vas... Le daste derecho otra vez, pero... No, o sea, no es ese derecho. Ah, sí, perdón. Por ahí no fuiste todavía. Ahí, andaste ahí... Y... ¿Se escucha algo esto? Se escucha un tuc, tuc, se escucha. Y por allá... Deja. No, olvídalo. O acá, si hay un camino para allá hacia arriba, ¿no? Si ahí está tapado... No, no está tapado. Ahí está. Por acá es nuevo. Deja. No te pones ahí. ¿Por dónde vino? ¿Por dónde vino? Ah, Dios mío. Pichos. Eso creo que está ahí para asustarte como allá. Sí, para decir eso. Por eso no, a veces no te hace daño. Además, no tenés ni un indicador de día. Por ahí es el one hit kill. One hit kill. One hit kill. Deer a home dream. Por ahí. Suena que va por ahí. ¿Qué onda? Por ahí. ¿Qué tenés en tu espalda? ¿Vos tenés una mochilita? Una mochilita. Una mochilita. Una mochilita de conejita. Ah, verá. Un juego favorito. Por ahí. Por ahí. Dios, por ahí. Ah, mirá, el parque, el parque, el parque. ¡Oh! Ahí está. Mirá, ahí va a estar un tipo mostrando el pene... ¡Ah! ¿Su hermano es? ¿Dónde está todo? ¡Nada! ¡Nicha! Me asustaste. ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Ay, güey! Te vas a echar, chavo. ¡Ay, güey! Escondete ahí. Cerra los ojos y no los abras. No importa lo que pase. ¡Ay, güey, puta! ¡No los abras! Y pone así. Es lo único que te daba atrás. A ver. Pensé que iba a entrar a una batalla Pokémon o algo así. ¿Nicha? Apreta Z también. ¿Wantify? ¿Dónde te fuiste? En el cielo oscuro. ¡Nicha! ¿Otá? Mira, Juan se lavaba por ahí a Cabolo y se fue corriendo. Sí. Bueno, no. A ver. Se fue a su casa. Vamos a ir a casa. Bueno, vamos a ver si nos encontramos. Ok. No, no. Me acuerdo, me acuerdo. Ah, bueno. Igual te pide lo que... A ver, con escape. ¡Mije! ¿Por qué? ¿Cómo le dibujaban a los canadienses en Sao? ¿Por qué? Ok, bueno. Ah, eso es un llave. Tengo... Tengo un déjà vu con este juego. Creo que vi el demo en algún lugar. De este... Por lo menos... Te digo ya este pase yo ayer, ¿vale? Para ver. Ah, mira, mira. Un shiny. ¿Por no? Se mueve solo los... Flashlight foam. Ah, creo que ahí vi las imágenes. De las imágenes. De las imágenes. Esto es ahí. ¡Oye, pues! ¡Puta madre! Energía... ¡Kentai no vaya! ¡Japón te están persiguiendo! ¡Ay, fe puta! ¿Dónde? Hay algo... Ponele que eso es como la lava de... ¿Ves? ¡Uñadasco, peoare! ¿Y ahora qué? Y... Andate no va a poner porque esas no te van a matar. Creo. Ah, ok. Usa. No sé. Ok. Sí, sí, sí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Puede decir que Ronaldinho sabe hacer lo que hace porque hizo así como un fantasma. ¡Ah! 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 ¡No necesitas... ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ay, juez! ¡Puta! ¡One hit kille, bolas! ¡Explomado, no vaya! ¡Ey! ¡Hay sangre tuya ahí, creo! No, no, no. ¡Ah, bueno! Ok. ¡Puta madre! ¡Ya! ¡Corre la transición! ¡Y ese es el flash! ¡Sí, ese es el flash! ¡No es el flash! ¡Apenas agarrar ya! ¡Uy! ¡Vamos a conectar un flash! ¡Vamos a aparecer con un flash! ¡Puta madre! ¡Es un metroid por ahí eso! ¡Hale! ¡Fucking shit! ¡Hale de fucking bushes! ¡En el bush! ¡Hale, dale, dale! ¡Es una transición! ¡Sí, es una transición! ¡Sí, es una transición! ¡A ver! ¿What? ¡Te dice dónde está! ¡Ahí se va! ¡Ah, ya! Entiendo. ¡El otro está ahí viniendo! ¡Ate dónde está! ¡Es una transición! ¡Es una transición! ¡Es una transición! ¡Puta madre! ¡No le vi, bolas! ¡Era difícil ver por qué! ¡Es una transición! ¡Es una transición! ¡Es una transición! ¡Lo que mando! ¡No, voy a hacer lo mismo! ¡Lo diría así! ¡Lama ahí! ¡No podés skimpear esto! ¡No me podés skimpear! ¡Hace lo mal el Ronaldinho del fantasma! ¡No me podés skimpear! ¡No! ¡No! ¡Tiro a críjole! La de verdad ¡Era era muy buenísimo! Eh... Espera, espera! ¡Escóndite ahí! ¡Y descansa ahí! Vola de ahí porque te está alcanzando a ver... Bueno, ahora fija... No vaya a correr porque te vas a chocar por uno ahí. ¡Ahí está! Ahí está... Eh... Ahí pueden regresar y esconderlo... vale... O pueden hacer la techno mayor. Es decir, la tec no va allá 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 Ahí está la jugada de esas Ahí está la jugada de esas de Yara Japón o no La tec no va allá La tec no va allá Bueno Yo supongo que No, estás a todo No ¿No te lo vas por abajo? La tec no va allá Si, si puedo No, no No, no Ahí está 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 Para que vos quieres en plata No me gusta A ver Ahí está Ahí está Sí Sí Ahí está Es una tatua de Jinso Jinso Como si activas Quick Save Viene ahí Quick Save Ah Ah Con Ink Ribbon No, con una moneda No, pero Ink Ribbon es el término Es lo de Resident Evil A ver Ponemos el mapa ¿Dónde estás? Porque por acá era que no vinimos Mi Sí Y andate por ahí Sí Sí Y yo puedo bajar Ah Y a pelarlo Apenas puedo bajarte No Ahí No, no se puede más adelante ahí ya puedo bajar what is far? no sé, algo salió de la alcantarilla ahora la, mira el mapa tenés que bajar una cuaderno se me arrancó una de las botellas what is far? ¿de la cor es justa hora? ¿de la cor es justa hora? ¿de la cor? ¿desde cuándo quiero pasar? no, ese es un efecto de insanity bueno, mira un poco tu mapa no tenés que si, o sea, puedo y hacia abajo y ahora hacia arriba ah, un quick save pero no tenés moneda ¿cuántas agarraste? una pero recién agarraste una sí, recién ah, no, viste, a ver ahí está pero en tu casa está no, tenés que bajar un poquito más de abajo ahí ahí está ahí está, ahora obviamente está solo voy a tirar hasta cerrar no, tenés que ir a buscarla no, tenés que ir a buscarla no está acá no está, adiós El jefe de la vida El jefe parece mucho a Yu-Gi-Oh de esta parte Cambiar tu mazo Ponerle sí o sí a Jinso Jinso es la carta más bonita Por ahí No Este es Sims 1 No Es solamente eso Es una escalera a tu pieza Esa es tu casa Ahora me debía buscarla Esas casas de Pokémon que no tienen Ni baño Algunos no tienen cama Ninguna casa no tiene baño De Pokémon cada día ¿A dónde me tengo que ir al parque? Tienes que ir a buscar A la hermana y a Poro ¿Te marcó en algún lugar en el mapa? No Lo único que pienso es que ahí en el parque Por ahí me tengo que ir porque es lo que está más Grande No, parece que este más grande Primero buscarle a Poro ¿Por dónde viniste? Ah está todo cerrado La primera vez ¿Por dónde era que viniste? Diga Cora 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 Tendrina todo cerrado Igual no me puede pasar demasiado de ahí por ahíTO Demo O sea El scrab book DWhere está? Tengo una tecla para ir a casa Key Oh here Eh mirar diario Pone Z I B Corta Eh... no deberían estar tan lejos. De verdad. Igual no tenés que ir recorrer. Oye, tenés que ir recorrer. Tenés que ir recorrer en los alrededores nomás de mi casa, vale. Claro, tendrían que estar muy lejos de ahí, bueno. A ver. No me acuerdo cuando me perdí en Downport. Eso bien. No, algo bien. Oye, ¿qué es eso? Es un espíritu... ese espíritu es Samos. Sí. Ay, güey, corre rápido encima. Nooo, me vas a agarrar. Y eso que está ahí, eh. Un decapitado, güey. Un decapitado, eh. A ver, mira. Aposta a descansar. Aposta a descansar, ya. Ahí está, ahí corre junto. De acuerdo, si te saca... te saca mucho. Los bichos me sacan la... Sí. Salí, güey. Ah, corrí demasiado, güey. Sí, güey. Sí, güey. A ver... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está muy bien. Ponéle ahí. No, no, creo que esté corriendo por ahí. No creo que esté corriendo por ahí no va a dar tu perro Después de que le pise un camión ¿Qué tal? No lo veo yo ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué onda? ¿Un hombre de lava por ahí? No quiero quedar a ver qué Enfocale con la luz Energía sexual Sí Eso tiene que pasar sí o sí No, para mí ¿Por qué esperé demasiado tiempo? No sé Estoy bloqueado Pentele una, una búsqueda más ¿Te acordás por dónde era? Sí, o sea, tengo que venir por este lado Por acá Yo me di toda la vuelta Claro Ponele que en uno encontras al perro y en otro lado encontras la imagen Esperalo A ver Ok, ahí hay algo ahí Moneda A ver si hay para guardar por acá cerca Pero si te pasa otra O no Bueno, acá era Ok, hay algo ahí Una moneda Ah, es que de puta lleno de todo ¿De por ahí ahora? No, está cerrado A ver A ver Parece que se genera relativamente porque no estábamos a esas cosas de lava No, no Sí, ahí está ¿Esta? Ah, sí, ahí está Ahí está Ok La estatua de Jinso viejo No Ah, mira me puedo teleportar entre estatus Ya Bonfire A ver A ver No sé cómo Por ahí le tenés que señalar con tu A ver, intenta eso un poco Porque no se da vuelta automáticamente Y qué pasa si No, después vamos a probar eso No, por ahí no se puede Sí, por ahí sí lo tenés que hacer Puedo masivo rápido viene Señalar el botón y te da una pena Sí, eso Ahora Ah, masivo rápido viene Por ahí no me tengo que ir por ahí Intenta Porque ese no hace nada Por ahí No No Corre Bueno, a ver Por ahí no tenés que hacer ruido Ah, sí, sí Hay un botón para no hacer ruido Eh, sí, vuelvo No me acuerdo, vale A ver Opciones V, corta V, corta Control, skip Eh, Z Eh Ya A ver A ver Creo que era Q Sí Sí, Q Ay, huevo Un camión no es Es Zombo No lo voy a probar una vez más Un camino alterno No lo voy a probar una vez más No, pero por ahí Pero un camino alterno por ahí Y acá no hay uno Hay uno bueno a ver ¿Te acuerdas? Sí, pero está cerrado te dije Está bien, bicho Ah, no, está bien No, está bien Ah, no Bueno, voy a ir caminando despacito Ponle A ver No, no te aparece No Está bien Creo que nos da tu corazón Yo creo que nos da tu corazón No, no No, no Entonces, ¿sabes? Lo siento No, no No, no No No, no ¿Qué pasa? Queda 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 Bueno, vamos a suponer que no te vas a leer ahora. Ay, está un metroid otra vez. Tira, pues. Eso era lo que corría encima. Tira. No, iba a tener que pasarlo. Eh, hace despacito. Con Q. ¿Cómo se apaga la linterna? F? ¿Y te dejaron la linterna? Pero andate despacito. Con Q. Subí un poquito. Subí un poquito. No, yo creo que es la linterna. Es lo que hace que se active en eso, tío. Pero, dale. Ahí la linterna está bien. Dale. Para no correr. GG acá. Dale, corre, corre. No, no, no. Vamos a joder, vamos a joder. No. No joder. ¿Qué? 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 Está lleno de... ¡Qué puta! Lleno de Ginigami está bien. Sí. A ver. Qué obede más pobre. ¿Estás en otro lado de ti? En otro lado de ti. Una isla. Bueno, te diste toda la vuelta por ahí a explorar esa parte que no te fuiste todavía. Que es uno por ahí. Sí. Si encontras para guardar, pachisino. ¿Qué? ¿Ahí? Ah, ¿puedes leer? Ah, te puedo esconder ahí. No, ya. No leo, vela. No, no pasa nada. Ahí, ahí. A los putos que corran. Y hay un cilindro hermanito. No, no pasa nada. ¿Dónde? Te trajo ahí, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¡De la oscuridad! Ah, por ahí ya te fuiste. ¿Va a aparecer por acá ya te fuiste? Por acá al menos. ¿Seguro? Sí. Porque mi mapa no está descubriendo, mira. Ya, ya. Bueno, y andate por ahí por la esquina. Sí, pero el perro, ya. ¿Qué pasó? Bueno, volvíte al principio. El perro supuestamente por ahí está. Pero... No sé. ¿Me explora esta parte? Es una parte de los videos. Sí. ¿Y por ahí? Por ahí. Mira. Corea. ¿Acá lo veo en el reto o no? A ver. Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde está? No, 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 no. Cap... ¿Qué? Capsnack. Bueno. Es un jugador, por lo menos. ¿Dónde sale el signo? Ahí. Bueno. Ah, monedita. Este dice diez y de uno no. Mira. Corea y algo por acá. Ya salí bien, ¿no? Qué hijo de puta. A ver, por ahí abajo y en la derecha. Por acá estaba el... El que corre y el sentar manito está. ¿Por qué hay dos? Uno es un Mimic, no más parece. ¿Por qué vamos a ver dos en el mismo lugar? No lo acuerdo. Es como puta. Mira, Corea. Meté las manchas. Meté las... Meté las... ¡Esta de puta! Ah, bitch. Ahí ya te ha pasado. Meté las manchas de ese tipo. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Aquí hay un mini super. Está abierto a las 24 así que tiene que haber un mano ahí. Ahí hay más cosas. ¿Qué no? Un pañal para ahí. ¿Qué? Juega te pago más con la una. Bueno, voy a dejarle empada a la otra. ¡Dira! Pobre. ¿Cuál más pronto? El vuelo más pronto, sí. Eeeh... Flah! Ok. A ver... Lilaco. De ahí me va a salir algo. Ojalá sea un pene. No puede ser un juego... Hay una estación del tren ¿Y entonces? No, 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 no Pero... Bueno Tiene que pasar ¡Ah! Un cajito Que con mala suerte va a hacer Eh... A ver tu mapa Ahí te falta eso, calle Si, a la izquierda Tira Que hay mucho progreso que hay y no puedo salvarlo Si Bueno, si encontraste cosas No, no hay nada, vuelve 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 a explorar esas cosas Aunque si el perro se fue hacia la izquierda Por ahí no Se mueve explorando ¿Qué me persigue? No puede ser ni un auto Obviamente Ahí ya no me persigue Ahí Si, ese es el lado de ahí ¿Y si hay algo ahí? Tira, pues Hay algo cerca, boli Un chanchón Un cadáver, no más Una sombra de un cadáver Un chanchón, viejo A ver... ¿No? Parece que estás volviendo Parece que estás volviendo Estoy explorando todo lo de una flor Si ¿Y ahí? ¿Puedo entrar ahí? Si ¿El parque no va allá de otra vez? Ok, hay algo ahí, que estás corriendo ¿Viste? De la correa te va a agarrar arena No ha sido rápido Un caballero sin cabeza Dejalo What the fuck, bueno Pasate, gracias Dejalo Está bien, ¿no? Mira, Corey, Japón Eso no fue raro Eso suele pasar en Japón A ver... Mira, Corey Y tenés que irte por ahí Porque por ahí no está cerrado Mira, hay una cruz ahí Hay una cruz ahí Y andate por ahí No, creo que eso es un dead end Y, no sé, puede ser eso O puede ser... Porque, mira, por ahí no está cerrado Por acá Ah, por ahí, por ahí Si Tienes razón Ahí Opa ¿Qué? Había un... Innover Ah, mira Bueno, es un... Algo que... Ahí va Por ahí el... El de la ciudad... No La ciudad anterior Voy a salir acá Sí, donde... A ver... Y por ahí también... O sea que... O sea que... ¿Tengo que irme por el parque o la vez? ¿Dónde? ¿No exploraste tú ahí? Ahí, hacia arriba En el pool Bueno, ahí... ¿Dónde está el pool entonces? Por ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está el pool? ¿Dónde está? Lo mismo, supongo Que no podemos salir Sí, donde... No, es donde... Ahí está Ahí está el cuerpo Por eso... En el pool, seguramente Lo que va a ver es que tú No vayas a ir nadando ¡Eh! ¡Vamos! Mamita Es el tipo que corre ¿Es el tipo que corre? Sí ¿Y qué vas a hacer? ¿Dónde vas a ir? Me voy a salir otra vez por acá Ah Me voy a ir por acá Qué impura Ay, joder ¡Lardísimo! Está cansadita la chica ¿Sabes que ese caballito no abrió un baile caminando? No, no creo No, no creo Pero ahora no, porque por ahí se... Podría... Se pondría en la correa Sí Bueno, acá lo único que había era un cadáver en el piso, mole Es un fantasma que corre Es un petro Es un fantasma Es un petro Es un fantasma Es un petro Ahí está Ahí está Ahí está Están todos con cadáveres Por ahí son hormigas nomás Que están haciendo Puta Ahí está Este es el... Me acercada del tren Sí Yo me tengo que ir hacia ahí Y sí Sí Apenas llevo un camino para poder subir su dicen No, man, quedo asercado a ver que hataríaoupen cych Q****ngue este piso que pasó de la energía sexual adivente a espuma No, ya... No Y creo que eso... por ejemplo bloquear del progreso para que no... porque hay un camino que si o si tiene que seguir y eso te bloque aca de vida y ese camino esta borrado y esta borroso es donde te sale el corredor por eso me imagino y ahi apenas fue a la izquierda de acuerdo a un chance si es una de esas cosas el de hermanita el de hermanita a ver al pulver de la core ese es mi signo mi sign number a ver estamos viendo el pulver la escuela la escuela la escuela y si te vas viste que hay como algo ahí no hay un camino no puedo retroceder aca el pul donde esta? aca no puedo retroceder a ver donde esta el plan que esta habia por aca esa pal... ah no pero ahi no ahi lo camino yo estoy ahi voy a ir hacia ahi porque parece que hay un camino hacia esa pal no se no se no se ve ahí no se ve ahí esto no mira la corea WTF si esto plaza mano la banda de mi la banda de mi ok donde estas? what? asco no deberia estar lejos pero el mapa si no deberia estar ahh No te marcas en el mapa, no te marcas donde están los... Quiero ver, porque hacia acá no viene todo ahí. Pero escape no me va a ver el otro día. No te va a hacer nada, apretá el escape. Apretá el escape. De acá. No, no te hizo un save. ¿Qué? Save. Salí ahí. En la parte donde... Ojos con dientes. Este es el primer Berserk. Fijate que hay ahí abajo, por eso están en YouTube. No, pero en el mapa nomás. Es un camino a mi casa. Bueno, ¿dónde nos falta? Me falta esa parte de ahí. Esa parte. Ya, pero ni sé lo que me espero en la banda. El que tiene que escribir al espejo. Qué malo. Te enojaste más. Ahí. Ahí está la banda, me iba... No se puede ser. ¡Ay! Se mueve rápido encima, boludo. Sí. Es que me tope al... ¿Escape? Es la idea de izquierda me tengo que ir a penapuera. Sí, ahí ya lo ves. Ahí, ahí, ahí. Ahí es algo aquí. No, no, no. Un pañuelo... Ahora se escucha un micro. Un pañuelo seco. Ahí, ahí algo. Era algo de la piel. Ahí era. Vamos a ver un poco de la piel. ¿Hay algo ahí? Un poco de la piel. Un poco de nasa rica, si! Sí, sí. Sí, sí. Tengo que irme a... Tengo que explorar. El círculo Hay algo ahí Mira, ahí está lleno de piedras Mira, ahí parece que hay algo ahí No sé dónde está la amiga Sí Sí Bueno, y subí ahí No te puedo decir Ah, sí, me puedo decir Porque así ya no Es un cat Zip Juntos Es una cosa que me hace No se puede decir Puedes decir Puedes decir Ya te digo No se puede decir No se puede decir No se puede No se puede No se puede decir No, lajitia Lajitia Gatitos Lajiteros Eeeeee Así ahí metemos Así lo tenemos que ver Hacia arriba apenas puede Era 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 Es que Era 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 Ahora Era No, al parecer porque le estabas señalando con tu linterna Escucha, escucha Ah, el tren Y ese no tiene... o si tiene? Si, tiene Ah, y frigólogo Si Ah, otra estación de trenes Y hacia ahi me queda Esa parte No se como iba a pasar el tipo de correo Correo? Correo? No hay un cambio No hay un cambio No hay un cambio No hay un cambio Que rompe el volante No te puedo ir un puntito No hay X, Z Ah 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 Puta madre Bueno ahi te veo No hay un cambio Dime Dime Dime